Hola amigos, su amigo Juan Leal les saluda nuevamente en una aventura de pesca tenemos bastante tiempo, pero bastante tiempo que no venimos a este lugar de pesca por aquí hice un par de videos, creo que uno en kayak y uno de orilla vine a probar algunas técnicas, hoy vamos a intentar algo que es relativamente nuevo para mi que es el Inurig, escogí esta lombriz grandota, le puse un plomo de inserción en la punta para que no se nos atore con la hierba, ya que hay mucha hierba abajo entonces si tenemos el anzuelo hacia arriba, pues se nos va a poder atorar lo que queremos es que baje y luego que vuelva a subir otra vez entonces esta es la idea que vamos a estar utilizando vamos a ver si funciona y que tal se encuentra este pequeño lago son laguitos muy muy pequeños, a ver si ahorita tengo tiempo de hacer por ahí algunas tomas aéreas vamos a prepararnos, vamos al agua y nos vemos en el lago amigos pues bueno amigos vamos a probar es un poco tarde, medio día hace demasiado tiempo que no fue con este laguito, no sé que tal se encuentre vamos a ver si si por ahí logramos tener alguna buena captura alguna captura más que nada para probar esta técnica ver donde la podemos usar si sirve, si no sirve bueno obviamente si sirve porque sé muchos videos donde pescan se llama Inurig se mueve bien al parecer y se mueve muy bien se mueve muy bien vamos a tratar de tirar pegado a la punta aquí ya que es el de Isandra que puede estar un buen peso por ahí pegado leves muy leves si me gusta como se mueve si me gusta me gusta si me gusta si me gusta si me gusta ay se escapó no, ahí viene esta pequeñita si bueno este tenemos que 4 o 5 minutos tuvimos un intento viene el lombrizón que le puse, este es de la marca Bass Pro Chops, por ahí, aquí de este lado por acá les voy a estar dejando todo el setup de esta de esta técnica estaba bueno el pescadito al parecer si sigue habiendo vida en este lago cambió mucho, bajó mucho el agua estaba por aquí está un poco sucia el agua lo único que no es que como es algo fin es necesitamos sentir tener sentir que el pez se lleva bien el el ceñuelo si no vamos a batallar el no 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 y y y y y y y y y No, no, no. dos horas después a inicios del otoño son las dos y media de la tarde entonces yo creo que si funciona, si funciona opinión general es muy es muy este es una técnica muy lenta muy lenta desesperante incluso a veces yo creo que es para personas que les gusta usar mucho finés, muy despacio este también creo que se pueda utilizar, también creo que se puede utilizar cuando la pesca está muy difícil muy dura, que no sale con ninguna técnica, podría ser podríamos utilizarla este pero de ahí en fuera yo creo que si, si, si la volveremos a usar en alguna ocasión no pronto definitivamente este pero bueno noticia también amigos estoy en el lugar 25 26 de la final del torneo basc que es un serial de todo el año la final se jugará el 12 13 de noviembre por ahí faltan aproximadamente 15 días tal vez poquito más poquito menos dependiendo cuando superó este video este voy a hacer otro video más hacer una práctica por ahí también voy a venir a pescar en lancha tengo una pendiente salud y bueno pues ya saben suscríbanse denle like comenten compartan su amigo Juan Leal les mando un fuerte abrazo saludos hasta luego amigos